No entiendo por qué no le quieres dar su comisión a Bárbara. Porque es mía. Yo me la gané y ya hasta la cobré. No tenía idea que te estuvieras llevando tan bien con tu ex. No, no, no me estoy llevando bien con él. De hecho, no sé por qué me lo envió. Se lo voy a enviar de regreso. Bueno, pero eso es un asunto personal, ¿no, Maite? Mira, más bien ahorita lo que necesito es que les avises a todas que las quiero ver en la sala de juntas. Ay, no, no, Antonia, pero que Valeria no nos deje con la curiosidad de ver qué le mandaron, ¿no? Ay, no, no. Ay, perdón, perdón, se abrió. Bueno. Ay, guau. Oye, no, ve esto, Valeria. No, en serio, sí está bonito, ¿eh? Ay, mira. Caja y todo, ¿puedo? Perdón. No. Oye, guau, ¿eh? No, en serio, sí está bonito. Oye. Ya deja de ponerte esa crema, por favor. Pareces niña. De un momento a otro, Sebastián va a descubrir que Faber no es el cardinero de Valeria. No, ya te dije que esa bomba ya la desactive yo. Lo que sí, Braulio, con todo respeto, tu mujer solamente sirve para posar en las revistas y salir en las portadas así muy... Es que, la verdad, o sea, si la hubieras visto, llegó ahí al departamento muestra hablando por celular con Faber. Esas son las cosas que destapan todo. Bueno, hasta Rodrigo lo sabe. Mira, Braulio, si llegas a regresar con Valeria, va a haber que hacer algo, ¿eh? Con el hermanito incómodo. Me voy a mandar lejos para que no pueda comunicarse con ella. Eso. ¿Qué onda, Jenny? ¿Te vas a escapar o qué? Sí. Ay, no voy a ser de chismosito con mi hermano, ¿eh? No está bien, no le digo nada a César, pero ya discúlpame, chaparrita, ¿no? Ay, no, perdóname, pero no. Ya tengo suficientes problemas como para aparte tener un novio y un hermano ratero, muchas gracias. Ey, Jenny, de verdad, tú sabes que yo te quiero en serio, aparte siempre te he ayudado en todo. Ah, no, sí, de todo. ¿Me has ayudado? Eso me queda claro. Pues, si le salió también lo de los strippers, que mi papá fue y le echó toda la culpa a mi mamá. Bueno, pues, no, no, no. Oye, ¿y el tipito este que les ayudó? ¿Qué, qué, el stripper? Ajá. Ajá, ¿qué? ¿No sabrá de alguien que sepa dar clases de... ¿tubo? ¿Tubo? Parábola. ¿Qué fue? Pues, entonces, ¿cómo ves? Híjole. No, pues, ya para que Rolando te haya dejado plantada anoche y se fuera ahorita corriendo a regresarle el anillo a su mujer, que era de su mamá, pues, se ha de haber quedado muy bien la señora, ¿no? Ay, qué bien y qué nada. Pues, ¿qué no la viste? No. Ay, no la vi. Pues, seguramente hizo una de esas dietas matada, de hambre, con jugo de toronja, que nomás dejan todos los pellejos ahí colgando. Claro que sí. Bueno, por supuesto, de haber quedado horrible de... Te hablan. Uy, chata, ahora sí la regaste. Ah, ¿ahora sí la regué? Ahora sí la regaste tú y bien regada. Pero esto se acabó, Rolando. Eso. Anda, Luz. Gracias, Marilita. Con permiso. Muy bien. ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Qué cambiazo! Mira nomás. Ay, esa ropa te queda muy bien, Rosa. Gracias. Esa que me compré con la asesoría de la señora Valeria. Acuérdate de lo que te dijimos ahora. No importa qué te pongas, sino cómo te sientes tú, porque es lo que fue y llegabas. Sí. Ah, pero dime, ¿cómo te fue con tu esposa? Ay, la verdad me fue muy bien. Es que le partimos un pastelito de cumpleaños y la verdad, en todo el tiempo que lleva fuera de la casa, es cuando más unido a nosotros lo he sentido. Ay, pero ¿cómo te sentiste? Ay, señora Antonia, feliz. Bueno, no pude ni pegar el ojo de la emoción, pensando en que... y soñando en que regrese conmigo. Quieto, Nerón. Quiet, quieto. A ver, bájale dos rayitas, quítele dos huevitos a su licuado. ¿Está bueno? Digo, a ver, ¿para qué crees que traes la cabeza ahí arriba? Nomás para peinarte, ¿no? Hay que pensar. A mí no me insultas, ¿eh? Ay, chata, ¿qué te pasa, hombre? Estando en suelo tan parejo, tanto brinco, ¿qué tienes, qué...? Ay, ¿qué me pasa, qué me pasa? ¿Te parece poco haber corrido tras la bruja con mi anillo? ¿Qué? Te me caíste, gacho. Ahora sí te me caíste, gacho. O sea, que a ti te duele esa baratija. A ver, piensa, te voy a poner nomás la ecuación. No le devuelvo el anillo. Ya no firma el contrato de compraventa de la casa. No hay matrimonio. No hay fiestecita. No hay... ¿Eh? A ver, qué... ¡A otro perro con ese hueso! Yo ya no te creo nada, Rolando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te hagas! Fuiste corriendo tras de ella porque ya no está gorda, ¿verdad? ¡Contesta, Rolando! Ahora sí te fuiste hasta el fondo, ¿verdad? ¿Qué? Pobrecita. Dime, dime, a ver, chata. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Cómo la voy a... Valórate, quiérete, digo, con ese cuerpecito. Agárrate una vueltecita. ¿Cómo? Chata. Aunque quede hecho una momia como un esqueleto rumbero. ¿Cómo la voy a cambiar por estas... Curvitas? Este cuerpecito que Dios te dio y a veces me lo pasa a mí. No crees, chata. Adórese. Quiere así. ¿Mandé a repartir volantes a la zona? Se supone que eso es lo que hizo Jorley. Y repartí todos los volantes, licenciada. Sí, mamacita, pero quién sabe dónde, porque no dieron ningún resultado. Lo que sí dio resultado son las vueltitas que te diste con Torres, ¿verdad? No, pues ya está lo tuteo. ¿Cómo ves? Eso no es tema de esta reunión, maita. Jorley, siéntate, por favor. Más bien, lo que habría que ver es por qué se vendió tan poco, maite. Yo acabo de cerrar el trato con Sergio Aldama, por ejemplo, vino de los... Sí, de un departamento que Bárbara ya había vendido. Bueno, eso de vender es mucho decir. Ella estableció el contacto con Sergio Aldama. No, lo vendió, maite. Así que si ya existe un contrato de compra-venta, hay que darle su parte de la comisión. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Qué haces de la conciencia? ¡Ay, la conchita me va a matar de un susto! Estaba lavando una taza, ¿qué usé? Aléjate, aléjate de mi cocina y no toques mis trastos ahí con tus manos de mantequilla. Es que nunca haces nada bien, eres un inútil. Estaba tratando de ayudarla porque... Mira, mejor salte de mi cocina, ¿sí? No entiendo por qué no le quieres dar su comisión a Bárbara. Porque es mía, yo me la gané y ya hasta la cobré. Es que ya, por favor, o sea, no nos hagamos, no, o sea... Bárbara le enseñó las piernas al cliente, o yo no sé. Oye, ella es tu vergüenza de tus insultos. No, es que era Tonya la que concretó la venta y cerró el trato. No, no, Maite. La que hizo el contacto con Sergio y la que lo convenció de comprar fue Bárbara. Yo no entiendo nada ya, ¿eh? De verdad, ahora, ¿tú por qué estás defendiendo a Bárbara? Eso es un asunto personal. No, es un asunto personal. ¿O qué? Así que lo que necesito es que ahorita hagas el cheque para Bárbara y punto, se acabó. Ok. Antonia, entonces, una pregunta. ¿Sí se paga la comisión en el momento de la firma del contrato de compraventa? Porque Maite me dijo lo contrario y no me ha pagado. No te tienes que comer las galletas, ¿eh? Porque quedaron bien duras, no se inflaron ni nada. Bueno, pero salieron bastante redonditas, ¿eh? Además, mira. Con esto... ¿Ves? Todo se puede. Sí, Valeria. Sí, pero en general se paga el total de la comisión a la firma de las escrituras, pero algunas inmobiliarias, como nosotras, pedimos que se dé una parte de la comisión a la firma del contrato de compraventa. Exactamente. Pero Valeria se está dedicando a vender remates y eso lo manejamos con... Banconómico, Antonia. A ver, ¿cómo? Pero esa es una propiedad en remate. Sí, sí. Yo solo me estoy ocupando de eso. ¿Por? ¿Por qué es lo que decidió, Maite? No, bueno. Por lo visto, tú y yo tendríamos que haber tenido una juntita antes, ¿no? Estoy enterando que tomaste muchas decisiones sin consultarme. Ah, bueno, voy a traer chocolates más seguido porque ya vi que son tu base alimenticia. Me encantan. Es que los chocolates y el mar es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Ah, eso dicen siempre las mujeres y después están a dieta todo el año. Ah, yo nunca estoy a dieta. ¡Rosaura! ¿Qué, Rosaura? Rosaura, mi amiga con la que yo vivía. Se iba a hacer una liposucción. Tengo que salir de aquí para ir a verla. ¿Pero cómo se te ocurre poner a Valeria a vender remates cuando solo tienes una vendedora? Porque los remates también son importantes. Por supuesto que sí, pero lo de Torres es mucho más urgente. Esa mujer lo echó todo a perder. Le pasó sus clientes a Marcial. Sí, ese error ya me lo explicó, ya me pidió disculpas, pero eso no justifica esto que está pasando. Yo no sé. Porque desde entonces, todos los clientes, todos, se han ido con grupo inmobiliario. ¿Qué creo que entre Valeria y Marcial hay algo muy raro? No, no, no creo. Pues no sé, mamá, porque yo escuché a Marcial hablando por teléfono con Valeria y le estaba diciendo algo de que estaban trabajando juntos por el bien de Sebastián. Soy Valeria Longoria. Sí, señora, la están esperando. Adelante. Gracias. No puede ser. Mi chofer trae a Valeria. Yo me vine directamente de la inmobiliaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida.